¿Tienes álbumes vacíos en tu iPhone y no sabes cómo eliminarlos? Pues no te preocupes, entonces quédate en este video. En esta ocasión nosotros vamos a aprender a cómo eliminar un álbum vacío en iPhone. Muy bien, para ello lo primero que vamos a hacer entonces es dirigirnos a la aplicación de fotos en el iPhone. ¿Listo? Aquí pues vamos a ver, por ejemplo, este álbum que está vacío, es decir, el de favoritos, también de WhatsApp, FaceApp, entre otras. Para eliminar simplemente vamos a mantener presionado justo en el centro del álbum y nos salen tres opciones. Agregar fotos, renombrar álbum y eliminar álbum. Vamos a dar un clic en la última opción. Y listo. Así de fácil y sencillo pues nosotros vamos a poder eliminar los álbumes vacíos. Por ejemplo, vamos a Snapchat, el mismo procedimiento. Y si deseas, pues puedes agregar una fotografía como aquí nos mencionan, ¿no? Todo depende de lo que tú desees hacer. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, pues para ver más videos relacionados a este tipo de contenido. También activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Y pues, sin nada más que decir, hasta la próxima.